¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Te digo que están más que regalados Son dos pisos para abajo, ¿no? Sí, sí, sí Y el murito ese es muy finito Porque se pueden caer en cualquier momento Es una pequeña distracción Un mareo El otro que empuja sin querer el... Se tiene donde agarrarse, además, ahí ¡Ay, qué mierda! ¡Dijimos, eh! ¡Dijimos, eh! ¡Dijimos! ¿No quiere llamar a alguien, no? Bueno, dejalos a ellos que se arreglen, no sé ¿Corto acá? Ahí están con celulares, con todo ¿Alguno está sostenido? ¿Concuerda con algo o nada? No, nada Ahí se levantó Sí, no le pasó nada Están llamando al celular Porque cayeron arriba de... Están llamando a alguien, digo De Puma